¿Qué es Tara? Tara es un proyecto ilusionante, es un proyecto que cuando se anunciaba y se presentaba, la verdad es que sonaba muy bien, pero es que me da la impresión de que va tomando cuerpo y lo que vamos a ver el próximo día 13 de enero en el Maestro Padilla va a ser algo delicioso, casi casi como lo del roscón de Reyes, digo por utilizar el término delicioso. Está conmigo Violeta Ferrer, Violeta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, gracias por venir. Gracias por invitarme. Viene el nombre de la Fundación Music for All, que es quien está detrás también de la puesta en marcha de este proyecto junto con el Ayuntamiento de Almería, ¿no? Justo, sí. Tara es una producción de la Fundación Music for All para el Ayuntamiento de Almería. Así es, es una iniciativa, bueno, hace unos meses estuvimos aquí presentando Factoría con Alma, que era, digamos, el paraguas que engloba este proyecto, y Tara es el resultado de la experiencia de esos talleres, de ese proceso formativo que hicimos con Factoría con Alma, y que finalmente verá la luz ya el 13 de enero, que nos parece increíble que hace unos meses estuviéramos presentando el proyecto y ya vayamos a estrenar el primer espectáculo. La verdad es que tiene buena pinta, el elenco está encabezado por alguien muy especial para nosotros, hablo de Julio Ovejas, ¿no? Bueno, sí. Que está también detrás del proyecto. Justo, de hecho el texto es de Julio y la dirección también. Entonces, sobre el escenario no le veréis a él físicamente, pero escucharéis sus palabras, o sea que sí, sí, por supuesto, es un pilar fundamental del proyecto. Bueno, y el elenco en sí también es especial. El elenco es muy especial, sí. El elenco lo componen seis intérpretes, cinco mujeres y un hombre, de los cuales hay tres personas que tienen discapacidad, discapacidad definida, y otros tres que si tienen discapacidad no la tenemos definida aún, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, nosotros partimos de la base de que todos tenemos alguna... Totalmente de acuerdo. ...alguna discapacidad, pero bueno, entendemos el término. Y además, cuatro de ellos son intérpretes sin experiencia previa y dos de ellos sí son profesionales del medio. Así que es, bueno, muy especial, la verdad, y muy, como tú has dicho, muy ilusionante lo que estamos haciendo. Qué bien. Y háblanos un poco del argumento del espectáculo. Pues, mira, Tara cuenta la historia de cuatro mujeres, que son cuatro de las intérpretes del proyecto, cuatro mujeres que conocimos en los talleres que realizamos, que son sus historias pasadas, o sea, con más realidad o menos, es decir, pasadas también por la autoficción, pero que realmente podrían ser las historias de muchas otras personas, ¿no? Es decir, lo que hemos querido, lo que cuenta Tara es transmitir, pues, cosas, experiencias, anhelos, deseos, mensajes que hemos vivido a través de esos meses de talleres y a través de todas las personas que hemos conocido, que han formado parte, desde personas que viven esa discapacidad en primera persona, a personas que cuidan de personas que tienen algún tipo de discapacidad, con lo cual hemos podido ver todo este tema, ¿no?, desde un prisma muy amplio y desde muchos ángulos, y lo que queremos transmitir con esto, sobre todo, yo creo que es una mirada amable hacia todo esto, ¿no? No solo hacia la discapacidad, yo lo digo siempre, sino incluso hacia las personas que tienen torpeza a la hora de tratar con la discapacidad, ¿no?, que son muchas, yo misma, al inicio del proyecto. Entonces, nos pareció muy importante que hubiera un mensaje positivo, dulce, amable, conciliador, que fuera algo un poco reconfortante, que uno saliera con una buena sensación del proyecto. Por lo que dice, me da la impresión de que todo este tiempo de talleres, de formación, de reparación de TARA, ha sido enriquecedor para todo. Claro, muchísimo, imagínate, es que, o sea, hoy mismo, ¿no?, vengo del ensayo y veo al equipo, las relaciones que surgen entre ellos, ¿no?, o hace un par de semanas nos fuimos de cena de Navidad, o sea, creas familia totalmente y luego conoces historias que son muy impresionantes, historias que son muy, algunas muy impactantes, ¿no?, y otras que son muy alentadoras. O sea, el ser humano es, bueno, pues increíble, la verdad. Sí, bien. Bueno, pues el día 13 estamos todos citados en el Auditorio Maestro Padilla, a las 8 de la tarde. ¿Las entradas están ya a la venta? Sí, justo, las entradas se pueden adquirir por internet en el canal de venta de Crash Music, porque la fundación Music for All es el área de responsabilidad social corporativa de esta promotora almeriense, que es Crash Music. Entonces sería www.crashmusic.es, allí buscarías el espectáculo TARA y aparece. Y también como venta física hemos habilitado un punto de venta en el Espacio Alma, en horario de mañana, de lunes a viernes, pues más o menos el horario que tiene el propio espacio. Perfecto. Pues nos queda, por hablar de TARA, darle la enhorabuena al Ayuntamiento por confiar a Music for All esta producción y por mostrarnos que se puede hacer teatro inclusivo y que es una realidad, que va a ser una realidad el día 13 de enero. Va a haber parón en los ensayos por Navidad, imagino. Claro, mañana terminamos, sí, porque si no, el elenco lo llevaría a regular. Mañana tenemos el último ensayo y regresamos el 2 de enero. Y me gustaría añadir con esto que has dicho del agradecimiento al Ayuntamiento, me gustaría hacer un agradecimiento especial a la concejal responsable del área de Familia, Inclusión e Igualdad, que es Paula Lainez, porque confió en el proyecto desde el principio. Es el motor de todo esto. Claro, y lo empuja con entusiasmo y hoy no ha podido estar aquí, porque imagínate la agenda que tiene ahora mismo el Ayuntamiento, pero me consta que está en alma, y nunca mejor dicho, y quería darle nuestra gratitud por su apoyo incondicional. Claro que sí. Bueno, entonces, ¿te va a dar tiempo de disfrutar de la Navidad? Un poquito, sí, por supuesto. ¿Ha hecho ya la carta a los Reyes Magos? He hecho la carta a los Reyes Magos, todavía no. ¿No? No te voy a engañar, pero la haré, la haré. Pero sí, 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 la haremos, la haremos. Pero si te vas a pillar el toro, acuérdate cuando eras niña. Sí, sí, de hecho estoy detrás de mi hija para que la haga. Claro. Y está ella diciendo, si yo ya sé lo que quiero, digo, pero solo tienes que contar a los Reyes. Claro, es verdad. Bueno, ¿y qué has traído? Porque has querido aportar algo. Sí, pues mira, lo he traído cerradito, pero bueno, con esto del mundo de la farándula y tal, he traído un piano de estos de suelo. No me digas. Sí, ¿te acuerdas de la peli? Sí, Vic, ¿no? ¿Esta mañana la he visto? Ese Tom Hanks maravilloso haciendo ta, 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 ta. A medio día la han puesto en televisión, lo he estado viendo. Pues es un poquito más pequeño, pero bueno, un piano musical de estos de suelo. Qué chulo. Para despertar ya la avena artística. Qué chulo. ¿A ti también de pequeñas detallan los Reyes Magos cosas como esta? Sí, la verdad que sí. Y libros también, así que sí, sí. Yo creo mucho en despertar, ¿no? Nuevas curiosidades. Correcto. Pues, Lita, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. Siempre te veo en el estreno. Claro que sí, el día 13. Además, estaremos ahí, nos quedaremos con nuestra cámara para después contárselo a todos los amigos del programa. Sí, os esperamos. Muchas gracias. Y feliz Navidad. Igualmente. Feliz Navidad a todo el equipo de Tara y a todo el equipo de Music for All, a todo el equipo de Class Music. Sí, por supuesto, a la concejalía y, como bien decía, Lita, coordina estupendamente Paola Lainez.